Seguimos con Carlos Galdós Radio Capital Radio Capital Una seis de la tarde con cinco minutos A mi pareja le gusta ir a fiestas y a mí no ¿Qué hago para no discutir? Pero es muy pesado cuando uno de los dos no se pone en la cuota O sea, sí pues es bien pesado, ¿no? Uno fiestero, el otro no Ahí está, reventado, reventado, reventada Silvana Ardito es psicóloga y está con nosotros Hola Silvana, ¿cómo te va? ¿Qué tal Carlos? Bien, feliz ¿Qué hacemos cuando la pareja tiene gustos diferentes a uno? Es bastante complicado porque es lo que menos nos damos cuenta al comienzo, ¿no? Antes de iniciar una relación, todo es lindo Somos muy paleros Claro, todo es lindo, es buena gente, me gusta Sacamos como una campaña en marketing Sacamos así lo mejor de nosotros Y también nos hacemos como que nos gustan cosas que no nos gustan Exacto, el enamoramiento te hace no ver los defectos de la otra persona Esa es parte de la afectividad Hay tanta carga sobre afectiva, ¿no? En la persona de que en realidad no le ves los defectos, ¿no? Entonces, obviamente todo es lindo, maravilloso Te enganchas, te casas o convives, qué sé yo Y de pronto ahí salen las pequeñas diferencias Y que son, digo, dos mundos totalmente diferentes Con diferentes modelos de crianza que se unen y qué hacer ahí Claro Es bien pesado y es bien aburrido, como tú dices Es bien tedioso, ¿no? Porque esto se puede prever Esto se puede ver antes O sea, ¿qué pasa si tú, tu personalidad, tu carácter, tu temperamento No va acorde con otra persona? Silvana, me estás rompiendo el corazón Porque a mí mis dos esposas me dijeron exactamente lo mismo En algún momento me dijeron No eres tan divertido en persona ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? Sí, en serio Para, pa, 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 pa Claro Claro, ¿qué quieres que te haga el comediante acá en la casa? Claro O sea, no vivo riéndome todo el día A ver un personaje, de pronto a ver todo lo que estés canso No eres, en una discusión No eres tan gracioso Le voy a decir a todo el mundo que no eres gracioso adentro de la casa ¿Qué? Bueno, dilo si quieres Y está, no soy tan gracioso adentro de la casa No, no, no Claro, aparte qué aburrido sería, ¿no? Que nadie te tomaría en serio nunca, ¿no? Y bueno Claro Bueno, igual no me toman en serio Bueno, sí, imagino Imagino, pero Y qué hacer, porque efectivamente O sea, yo creo que al mostrarnos Con tal de conquistar a la otra persona Nos mostramos hiper agradables Hiper permisivos con cosas que no nos agradan mucho Que no nos gustan mucho Siempre Y luego viene este problema Entonces, no le permitimos a la otra persona elegirnos Yo creo que ese es el tema Que no le estamos permitiendo a la otra persona que nos elija Nunca Es como que, ay, de pronto vamos al cine y vamos, ¿no? Y por dentro estás, pucha madre, qué aburrida esta película Que para qué vine Que no me... Y en verdad, ok ¿Por qué no decir, ser sincera y decir Oye, ¿sabes qué? La verdad que no me gusta el cine Mejor veamos otra cosa O las chicas con el fútbol, ¿no? Que yo veo y siempre escucho el tema de... O sea, llega la gente a tu consulta Sí, que te dicen No sé qué hacer Porque él siempre está con sus amigos O siempre ve fútbol Y a mí no me gusta Ok, pero no hay forma de que tú se lo puedas decir Claro Ahora, hay también dos cosas, ¿no? Que tú puedas afrontar y conversar Y decir, ok, mira, no estoy de acuerdo Está bien Que te acompañe a hacer cosas Que de repente a mí no me gustan Intento, ¿no? Trato de ser tolerante Porque... Bueno, más o menos ¿Y qué pasa? Y bueno, en los últimos años Inclusive el matrimonio ha estado muy mal visto Inclusive porque de pronto dicen A la hora que nos casamos Somos totalmente diferentes Y no es que a la hora que se casan Sino que siempre fue así Y nunca fuiste de pronto lo suficiente sincero A decir, sabes que esto no funciona No sé, tú de pronto estás con tus amigos De las 24 horas del día Estás días con tus amigos ¿Y yo qué? ¿No? Entonces, hay este tema De que siempre se cree Por sobre todo Hay el pensamiento irracional De que tú eres la vida De la otra persona ¿No? No, no Y pasa eso O sea, él es mi vida Y todo gira en torno a él No puede ser así Ella o él me acompaña Exacto, es mi compañero Te acompaño en tu trámite Y voy a hacer todo lo necesario Para hacer... Para que tú... Yo creo que el concepto de amor es Yo voy a hacer todo lo necesario Para que tú logres tus objetivos en la vida Aún así eso signifique Que yo no esté... Yo no tenga que estar en tus planes Exacto O como el también... Claro, pero es como también El amor Como muchos dicen No es hasta que la muerte lo separe No No, la muerte no te separa Te separa la trampa Te separa el otro que se mete No, pero es que es así O sea, es así Pero es verdad Es real No te separa la muerte No crees que el amor es para siempre Cuando en realidad Lamentablemente No es para siempre Muchas veces El amor es lo que dura Exacto O sea, el amor es Es hermoso Y el amor Hay que... Yo creo que hay que saber Valorar el tiempo que dura Y si dura mucho tiempo Dura mucho tiempo Y si dura un tramo Es porque esa persona Tenía un objetivo En tu vida Y tú en su vida Y buenísimo, ¿no? Es doloroso Y toda la historia Es lo claro Eso conlleva y dolores Pero es más doloroso Cuando no sueltas O sea Sí Eso es lo más doloroso Sí El no soltar Te genera dolor Hay muchas parejas Inclusive de años ¿No? Que justo el otro día Lo conversamos De pronto estar con los hijos Y que no funciona algo Por los hijos ¿No? El hecho de que tú crees O piensas Que la persona Es de tu propiedad Y que tiene que hacer Entonces como tú tienes una fiesta Tiene que ir contigo Como tú tienes una reunión Tiene que ir Y en verdad no ¿Y cuál es la solución, Silvana? Cuando alguien te dice Ojo, llámenos 212-5353 ¿Cuál es la solución Cuando tu pareja Tiene gustos diametralmente Opuestos al tuyo En plano del entretenimiento? Para comenzar Cada uno igualmente Debe tener su espacio Así estén los dos juntos Conviviendo O que se yo Siempre Cada uno obviamente Tiene diferentes Su momento de amigos Cada uno Exacto Cada uno tiene sus estilos Diferentes Sus familias Diferentes Me parece que mis amigos Son muy bandidos Claro Es riesgoso Pero ¿Cómo vas a salir Con esos amigos Que son casi unos delincuentes? Bueno Porque tú son mis amigos Sí Hay un tema Ahora Si tienes la confianza En ti totalmente Así tus amigos Sean quien sean Confía en mí ¿Tú crees que este Yo voy a caer En las garras de alguien? Claro Ese es un tema ahí De a dos De confianza O sea Así tú estés Con tus amigas Que son de pronto Terribles Pero mientras tú La tengas clara Que no eres así Y que no vas a faltar El respeto a nadie No hay ningún problema Aquí donde hay El tema Donde el amor Y el acompañamiento ¿No? Funciona Es con respeto Y comunicación Sí pues en realidad Si estás mirando A otro O a otra Si en verdad Tu pareja Ya no te llama La atención Díselo Claro Entonces terminas Terminas Y comienzas otra cosa Por último Si lo quieres Pero no seguir El tener miedo A romper El tener miedo Buscar pretextos ¿No? Para que Eso es bien Es un poco cobardía Digo yo Siempre cobardía No ser sincero No enfrentar la situación ¿No? Y ahora ¿Por qué no llegar a acuerdos? Siempre digo El tema de negociar ¿No? No por el hecho Que yo me haya Juntado con una persona Tengo que aceptar O tolerar O aguantar Todo lo que le guste Pero negocias Algunas cosas Porque tampoco Es que vas a estar Siempre solo en las reuniones Claro Exacto Y de pronto No sé Por el tema de los fútbol Siempre es un poco así ¿No? Ay que el fútbol En verdad Si no te gusta el fútbol Pues agarra ese momento Para hacer otra cosa O para hacer alguna actividad X O de pronto también Ver el fútbol Así no te gusta un rato ¿No? Lo problemático Es cuando por ejemplo Te dicen O tú dices ¿Sabes qué? No soporto a tu familia Eso es terrible Eso sí ya es bien complicado Porque no soporto Oye Tus amigos me llegan A la punta del cohete Ya está No importa Mira Tranquila Tranquilo Para ambos Pero no soporto a tu familia Eso ya es muy heavy Sí Eso ya son palabras mayores Ahora Si tú Obviamente como dicen Te casas con él Y no con ella Y no te casas con la familia Pero sí La familia Es un punto importante Es una red social Importante De contención Para ambos Sí Claro que sí La familia Sea con hijos De otro matrimonio El tema también De los hijos De otros compromisos Muchas veces influye O sea Si tú quieres a una pareja Y la pareja tiene hijos Tienes que querer Obviamente A los niños Hay mucha gente Que no están Eso viene así El combo es completo Nomás El combo es completo Entonces Si no Ni te metas en eso Exacto Pero no Pero hay gente Que es muy posesiva Que quiere romper Con muchas cosas Con muchas Tema de parámetros Que Que se enganchan En un círculo vicioso Y Sí pues el tema Julito Tú por ejemplo Alguna vez Has tenido alguna incompatibilidad Con alguna de tus parejas En la vida Casi con todas Yo no me gustan las fiestas Casi con todas Casi con todas Dicen sí Sí Pero porque es mejor Cuando sales No les dices Ni bien te estás enamorando Le dices Oye Pepita O sea Acaso Yo odio las fiestas Y ya está Te evitas el trámite Sí pues ya Uno avanza Y ya pues ¿Cómo que uno avanza? Es que ese es el tema Es que ese es el tema Ese es el tema Uno avanza Claro De pronto si es la reina de la discoteca Si tú la verdad Es difícil ¿No? Le gusta bailar La flaca El baile Y la botella Está reventado La sensación de la discoteca Claro Sí Después sufro O sea que Y tus flacas Te dejan finalmente Por aburrido No No Tampoco tanto Pues no Pero este No ¿Qué te gusta a ti? A mí me gusta estar más en casa Ver películas Hogareño 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 Claro En casa de tu mamá Porque si tienes tu jato Feliz más bien Pero ya está Ya está Por ahí de repente Puedo llegar a un acuerdo En salir ¿No? Ya Al cine ¿No? ¿Qué te pasa compadre? Pero a bailar Si no A bailar si no A bailar si no Eso hay dos pies izquierdos No bailo nada Pero puedes ir a las fiestas Aunque no bailes Pero puedes ir Voy a las reuniones Claro Si salgo a reuniones Tomo por aquí un poco Tomo por allá Pero eso de bailar no Y no te pones celoso Si tu flaca baila como otra No, ya he ido Ya a fiestas De hablar sola Ah, ya se fue sola Si quieres estar bien Aplausos, Julito Bueno, y con el tema familiar ¿Te has llevado bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien A las reuniones familiares No me gusta ir tampoco A prefiero estar en casa también En el caso de mis esposas La verdad Muy bien con su familia Qué bueno El problema es la familia conmigo Esa es otra cosa Sí, yo no les caigo bien A las familias Pero las familias A mí me caen bien Por los generales Pero bueno Bueno, pasa pues Sí, en algún momento será Y bueno Y si no El problema de ellos Se la pierden La cosa es que estés tranquilo tú Por eso nunca los invito a mis shows Son las 6 de la tarde con 16 minutos Ya volvemos aquí en Capital 6 de la tarde con 18 minutos Silvana Ardito es psicóloga Y hoy estamos hablando de un tema ¿Para qué pasa? ¿Por qué las parejas pelean? Porque A mi pareja le gustan las fiestas Y a mí no ¿Qué hago? Cambio de pareja O sea, no sé Llega a acuerdos en realidad Lo que tú estás hablando Es de llegar a acuerdos Sí, sí Sí, es factible Porque hay personas muy conflictivas Que sí Y siempre súper posesivas Que van a ser intransigentes Y no van a permitir Que tú tengas mucho poder de decisión Correcto Porque ahora No necesariamente hablo De personas muy extrovertidas Hay personas también Muy introvertidas y sumisas Que también son muy posesivas Increíblemente Entonces tú tienes que ir viendo Más o menos Cómo es que Es el temperamento De la persona Con quien está saliendo ¿No? Si es muy explosivo Si es muy demandante Si quiere que haga De repente las cosas Que solo a él le gusta Solo él tiene planes O solo a ella Tiene planes Hay que ver también Porque son dos No es uno No es que Yo hago los planes Y siempre yo No, no, no Pero eso pasa muy seguido Muy seguido, sí Y es bien pesado, ¿no? Porque a veces la gente Es muy pesado ¿Ya ha pasado? Sí, claro No, te dije He notado una carga Todo bien Estabas en modo psicóloga Y cuando dijiste Y es bien pesado Ahí te cambió Me cambió Que no te hay una carga No, de hecho Aquí no le pasa, ¿no? De pronto es que, claro Todo el mundo hace los planes Y si soy Yo también tengo amigos Tengo vida, ¿no? Claro, o sea Metemos a un plan mío Ahí de repente Si no, es que me aburre Ah, bueno Entonces Hay llamada, Julito Seis de la tarde Con veinte minutos Dos, doce, cinco, tres, cinco, tres A mi pareja le gusta ir a fiestas Y a mí no ¿Qué hago para no discutir? Hola, buenas noches Al nuevo, al nuevo Cuarenta minutos, hermano Cuarenta minutos ¿Cuarenta minutos? Julito te ha dejado esperando Cuarenta minutos Por Dios Oye, pero ya estás al aire Aprovecha ¿Cómo te va? Ya, mira, hermano Estoy con dos pasajeros Estás como locas Que quieren hablar contigo Ahí, ahí está Los pasajeros ¿En qué? Cuéntame, ¿qué línea es? ¿Ah? ¿Qué línea es? No, no, no Yo hago taxi, hermano Hago taxi Ah, ah, colectivo Es particular, particular Taxi Bueno Escúchame Dime A ver, hermanito Aparte de lo que estamos pisando Yo quería decirte No estoy preocupado Porque te están llamando Como en estos días Flajas que están En la apología, ¿no? Al terrorismo Están entrando infiltradas Ay, hay sus locos Hay sus locos Escúchame, escúchame Copian los números De celulares, hermano No, acá ya los hemos mandado A la DIRCOTE 93699 5453 Por ejemplo Es uno de los números Ya tenemos los números registrados Ahí está Un abrazo Son las 6 de la tarde con 21 Qué lindo Viste El hombre está llevando pasajeros Y la gente nos llama Y todo Aló 6 y 21 Hola Hola Cuatro días Hola Siguiente llamada No se quedaron unos Aló Aló Hola, ¿cómo estás? Carlitos ¿Qué tal? Hola, Carlos ¿Qué tal? Mira Mi comentario era Este No tanto por el tema De la fiesta, ¿no? Sino por A veces Uno Este Creo que no se toma el tiempo De conocer Cuando estás de enamorada A la pareja, ¿no? O sea, hombre, mujer No se toma el tiempo Entonces vienen los problemas Cuando te casas Y ahí recién empiezas a descubrir Que a uno le gustan las piezas Al otro no Y, por ejemplo A mí lo que me pasa es en el tema De la música, ¿no? Ajá A mi esposa le gusta la música Esa, ¿cómo se llama? Heavy metal ¿Esto? Ya Y yo nada que ver con eso Porque es una música bastante Lamentosa, ¿no? Pero mira, lo curioso es que Mientras éramos enamorados Yo nunca se me ocurrió Preguntarle ¿Qué música escuchas? ¿Qué clase de música le gustaba, no? Y entonces A veces Es algo tonto Pensar que pueden haber discusiones Por eso Pero sí hay ¿No? Porque como dice la señorita Este Sí, o sea No se puede estar Siempre Haciendo lo que el otro quiere O también lo que uno quiere Entonces a veces hay que Hay que como Como que hacer un Negociar, ¿no? Esa es la palabra Negociar Pero este Ese es el tema Porque uno no se toma A veces el tiempo, ¿no? Y como es En el enamoramiento Donde todo parece bonito Todo parece pasar por alto Uno no lo toma en cuenta Y después vienen los problemas Pues Claro Y que O sea Tú creías que tu enamorado Escuchaba Ricardo Arjona Digamos Y de pronto Descubriste que le gustaba El metal Pero el duro El fuerte No No, lo curioso es que Seguro él Por decir Estar enamorándome Me decía que le gustaba La música Aunque sí hay música En la que sí Coincidimos, ¿ah? Entonces él sí me decía Pero cuando ya yo empiezo Nos casamos Y empiezo a ver Que trae pos sus Bueno, en ese entonces Que nos hemos casado Hace unos 10 años Todavía se ha escuchado El ciri y toda la cosa Esa Ahí me empiezo a dar cuenta Y tenía hasta su colección De esto Entonces cuando vamos En el carro A veces él pone su música Y yo estoy Pero como un poquito Al borde de Bajarme la esquina ¿No? Entonces Pero este Ese es el tema Que a veces no nos No nos conocemos No nos tomamos el tiempo De conocerlos ¿No? Entonces Ahí viene Y lo más triste Bueno, en mi caso Yo no tengo hijos Pero a veces veo parejas Que no se conocen mucho En ese entonces En el enamoramiento Y todo Y resulta que Viene el hijo Y entonces a un problema Se le aumenta Otro problema Y entonces Así va haciéndose Una bola de nieve ¿No? Entonces yo creo que Yo tengo que entender Que hay gustos De todo ¿No es cierto? Entonces a todos Nos gustan cosas Pero el chiste Es que Que tal contraste ¿No? Porque a mí por ejemplo Me gusta la música Más música tranquila Pero claro Por eso yo no lo voy a dejar ¿No? Y la pregunta era La psicóloga ¿Qué piensa? De por ejemplo Ella dice Bueno, uno tiene De verdad Sus amigos Y también tiene Sus amistades Es bueno por ejemplo Que ¿A mi a todos No le gustan Las fiestas? A mí tampoco Pero la pregunta Era esta Si es bueno Que cada uno Por decir Se vaya a una fiesta Por su lado Y el otro O sea Eso es bueno O sea ¿Hasta qué tal punto Es bueno ¿No? O es bien Digo para la pareja Ok Esa era mi pregunta Gracias Interesante pregunta ¿No? Yo he visto casos Muchas veces De que cada uno Se da su espacio ¿No? Que está bien Pero a veces Llegan ya a la exageración Eso es lo que te iba a decir Porque tienen que encontrarse En ese plano Del entretenimiento Sí Entonces Si no Entonces ¿Qué hacemos juntos? ¿No? De pronto tú te vas A tu concierto Yo me voy a mi Al bar Y qué sé yo Y en qué momento Nos encontramos Exacto Nunca estamos juntos Ahora Como lo que haya mencionado Qué importante el tema De darse el tiempo No nos damos el tiempo Para conversar Porque nunca podemos Porque siempre estamos A mil todo el tiempo Entonces Es muy importante Sean Como ella menciona Si están recién saliendo Si están de pronto Ya conviviendo Tratar de conversar Y comunicar Ahora No se trata No se trata De hacer una lista De qué te gusta a ti Qué te gusta a mí No Tampoco Tampoco está algo tan fuerte Pero inclusive Sí existe Aunque parezca increíble El currículum de pareja ¿Ah sí? ¿Cómo es eso? Entonces Así como tú Como un trabajo De pronto tú Mandas el ¿No? Buscas el perfil ¿No? Que es lo que te sirve De pronto para ventas Al insociable Extrovertido Que sea pilas Igualito En el tema de parejas Que es lo que yo busco En una persona Para que realmente funcione Porque finalmente La familia está al cual Una empresa Seguro Entonces ¿Qué es lo que? Ok Ah mira Extrovertido Esta pucha La verdad que de repente Yo no puedo ¿Por qué no? Entonces Es un poco como que Ir analizando detalles Que sí son importantes Y que después salen a la luz Y que claro Como la señora dice Después de estar viviendo Y que me ponga el sí De metal A todo el humo En el carro De repente claro Pobre No lo tolera mucho Pero A lo mejor si escuchan Miskitaki aquí en las maneras Les va a gustar Son las 6 y 26 Hola Sí, vale por ahí tú Doctor ¿Aló? Hola Carlos Enrique Doctor, ¿cómo te va? A los tiempos Carlos Enrique ¿Cómo te va? Mi hermano Aquí yo estoy por capital En las tardes Y en las mañanas Por radio oxígeno ¿Tú qué tal? ¿Qué ha sido tu vida? Ahí dice Carlos Enrique Extrañándote en la radio ¿Cómo que extrañándome la radio? Si estoy por la radio hablando No entiendo ¿De qué me extrañas? Nunca me he ido De la radio Estoy aquí en la radio Vivo en la radio En la mañana De 7 a 10 de la mañana En radio oxígeno Y en las tardes Aquí en radio capital 96.7 De 5 a 8 Ya más Pues no te pases Oye, cuéntame ¿Te ha ocurrido esto de Que a tu pareja le gusta hacer una cosa Y a ti otra Y no sé Y hay un desencuentro espantoso? Sí, bueno Bueno, no Del 100% será Del 70% Que a veces no coincide Coincidimos casi en todo Pero el 30% más o menos que no Bueno, no es una No es un porcentaje peligroso Claro, o sea Más que todo Por lo que yo soy de Chiplay Mi pareja es de De su Parte de su familia Es de la sierra ¿No? No compartimos casi un poco De costumbres, ¿no? Ah, bueno Eso sí es bien Es delicado, digamos ¿No? El tema de hábitos Y de formas Sí, hasta de comidas, ¿no? Sí Muchas veces Hay cosas que no están Muy de acuerdo ahora También muchas veces Nosotros nos enganchamos Con otra persona Pensando que va a ser igual a mí Que va a ser igual Eso es lo que La gente espera Muchas veces espera Que hay todos juntos Hacer todo, ¿no? Todo lo que nos gusta Y en verdad Son, como digo Dos mundos totalmente diferentes Dos crianzas Dos estilos Totalmente diferentes En un espacio para compartir Claro O sea, tal cual Bueno, mi estimado Te mando un abrazo Ya, Carlito Igualmente Estamos escuchando Todos los días No vemos Carlos Qué lindo Espérate un ratito Tú que tanto me extrañas Por la radio y todo ¿Ya compraste tus entraditas Para mi show Del 15 y 16 de febrero En el Teatro Peruano Japonés? Todavía no he comprado, Carlito Pero a ver si me puedo regalar No, que no regalo nada Si eso, ¿cómo? A ver, tú crees que yo voy Al colegio a mi hijo Y le digo Regálenme la matriz Bueno Doctor, tú tienes que ir Mira Ahora que cobras dentro de 5 días Tu sueldo Te vas a Teleticket De Wong y Metro O te metes a Teleticket Punto com punto P Y compras tu Dos entradasas Para mi show Le va a encantar A tu flaca Ya, ahí vamos Ahí entonces Voy a regalarle Por su cumpleaños Cerrado Dos horas para ser feliz Así es el título del show Un abrazo Ya, listo, Carlos Gracias Chao, chao Última llamada del bloque Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Cómo te va? Bien Gracias Muy cuéntame Por el tema El tema realmente me ha tocado un montón No Tocamos carne ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que, bueno Ahorita estoy separada Ya Pero Bueno, por otros temas Pero uno de esos es Es siempre Una temporada Larga Siempre me comparaba con otros flacas Ya Pero siempre me comparaba Pero por gustos, ¿no? O sea, por su música Por su estilo Por sus hábitos Ya ¿Por música? Espérate, no entiendo ¿Por la música Te has separado? No, 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 no Otros temas Diferentes Esta es otra consulta Ya Me separamos por otra cosa Ya Pero, este Yo cuando fui enamorada Siempre fui directa Y siempre le dije ¿Sabes qué? Yo soy así ¿Qué no me gusta? ¿Qué sí te gusta? Yo, frontal Pero él nunca me decía Las cosas que no le gustaban O que sí estaba dispuesto A ceder por mí Claro Ya cuando Nos hemos casado Allá ha bombardeado ya Entonces mi pregunta es Tal cual ¿Qué se hace para no discutir? O sea Tienes que negociar Siempre y cuando Le tienes que aceptar Le tienes que decir Sí, estoy de acuerdo No estoy de acuerdo ¿Cuál es el chiste de eso? ¿Hasta qué punto Puedes negociar Para no discutir? Hasta el punto Que ya no lo soportes O sea Negocias hasta lo que Para ti sea soportable Me imagino Claro, ahí la idea No es Tampoco tratar el tema De la negociación Siendo la negociación Un conflicto ¿No? Creo que la negociación Tiene que venir Antes de que esto Se convierta en un conflicto ¿No? Previo a conversarlo ¿No? Y enfrentar Oye, ¿cuál es el problema Que está pasando? De pronto tú duermes Cinco de la mañana Porque te gusta ver tele Y yo tengo que dormir A las doce ¿Qué hacemos? Pero es que pasa Entonces ¿Qué es lo que podemos A qué podemos llegar Para que ninguno De los dos se sienta mal? Muchas veces Como ella dice ¿No? Él nunca dijo nada Y de pronto Cuando hemos vivido juntos Fum Reventó todo Entonces Qué importante es que Desde ya Empiece cada uno Es difícil Como digo Regularmente los hombres Son más reservados En eso ¿No? Entonces No van a De pronto A ventilar O a decir sus cosas Pero sí creo que es necesario ¿No? Llegar a un tema De aceptar muchas cosas Ver que es lo necesario Para tampoco ¿No? Si Hagamos Este Cada uno hace lo que quiere Claro Porque si no No se llega a ningún compromiso Ni a ninguna Digamos Formación en general De convivencias Y de normas ¿No? Todo tiene que regirse De igual manera Con normas Por así Normas de convivencia ¿No? Que son reglas De respeto Y de comunicación Entre los demás Entonces No se trata De llegar a un punto Donde ya Reviento Y ya no te soporto Sino de pronto Decir y conversar Las cosas Enfrentar Ahora Enfrentar No hablo de gritos En ningún momento No, no, no Enfrentar De asumir De hacerse cargo De abordar De decir Oye No te das cuenta Que esto me está Esto me está incomodando Si De repente no te das cuenta Y ok Pero te lo digo La verdad Solucionémoslo Silvana Ardito Es psicóloga Y solucionadora De problemas Inolvidemente De su trabajo Me lo han dicho ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Tienes un fanpage? Si Tengo un fanpage en Facebook Silvana Ardito psicóloga Silvana Ardito psicóloga Sí, sí, sí Y bueno Un doble T Con doble T Sí, sí, sí Perfecto Y bueno Y un mail Arditosilvana Arroba gmail punto com Perfecto Bueno, más práctico Silvana Ardito Psicóloga En el Facebook Y al toque Se conectan Me pueden dejar un mensaje Un inbox Que se yo Gracias Silvana Gracias Son las 6 de la tarde Con 33 minutos ¿Volverías a estudiar La misma carrera? O sea Terminaste Pasaron años Y dices ¿Valió la pena estudiar La carrera? Que sí Es una buena pregunta Angélica Valdivia Es educadora Y nos va a monitorear Sobre ese tema Ya volvemos